Maripepa se ha mudado a la corrala y los hombres revolotean por el patio como buitres. Madre, vaya jaca, con un super hábito en el busto. Yo voy al respectivo del trajín que se ha traído usted en la verbena con nuestros hombres. La Maripepa te trae a mal traer y va a terminar sorbiéndote la sangre como los vampiros. La revoltosa del barrio que se vende. La revoltosa, el domingo a las 6 de la tarde en nuestro cine. Con José Luis Uribarri, 13TV. Creemos.